Hay luto en el municipio de Chiriguaná, centro del Cesar, debido a la muerte de Niceto Pacheco de Vega, de 69 años, de ocupación soldador, el cual estaba en su lugar de residencia haciendo un trabajo de soldadura, y en ese preciso instante la máquina presentó una descarga eléctrica, dejándolo tendido en el piso. Pacheco de Vega fue llevado de urgencia al Hospital San Andrés de Chiriguaná, donde finalmente dejó de existir, de acuerdo a lo manifestado por los médicos de turno. El caso generó alarmas en esa localidad y la policía hizo las indagaciones pertinentes para verificar las causas del deceso.